Música Y ahora las coloco Y es una gozada porque se hacen Yo creo que las coloco mejor Así, se hacen en un momento Vamos, en tres minutos De reloj, vamos Tarda mucho menos que el Que la tostadora normal Que le tengo que estar dando la vuelta Ya empieza a descontar Cuento tres minutos Y me está gustando mucho, la verdad Le estoy dando mucho, mucho uso Allí hicimos una carne también usando la parrilla Y nos encantó No, cariño, no Estoy ya preparando el desayuno Venga que te van a estar las tostaditas, eh No, pero no quiero Solicio con pan, ¿eh? Sí Ya me he enterado Ok, vamos a poner el dibujo que se puede manchar Cógetelo Pero mamá ¿Qué? Esto Esto Es el negro que es A ver Uno por aquí Toma, Mateo Toma Bueno Contaros, a ver, novedades Soledad este Villan Jigoro Tengo a Raulito Malola O sea, se acostó ayer diciendo que le dolía la garganta Estaba así como gangoso Y digo, bueno, pues Le voy a dar un poquito de paracetamol O sea, de apirita No, dalsi, perdón Que como es antiinflamatorio Digo, le voy a dar un poquito de dalsi Ha pasado la noche bien Pero esta mañana se ha venido a mi cama Calentillo Estaba destemplada Que le dolía mucho Y que tenía fatiga Que tenía como ganas de vomitar Pero que no podía vomitar Así que se ha quedado arriba, acostadito Acabo de subir yo Que... A echarle un vistazo Estaba bien Estaba en su cama, tranquilito Que no quería desayunar Que le dolía la barriga Así que bueno Pues... Ay Ya le tocaba a él también El ponlo demasiado O sea, que todavía Raúlito todavía no sabía Poder tomarlo desde que ha empezado el curso La verdad Que es un niño que no se suele poner Y malo nunca En los... Los... Los dos medianos Tampoco No han faltado prácticamente Quitando Lo del boca a mano Que le tuvo Nico Y Mateo Mateo El primer trimestre Que nos faltó un par de días Y ya está Si no lo puedo más No se han puesto más Lo de que estaba Desde diez en casa Gracias No suelen ser niños De ponerse mal Es verdad que este año Estoy siendo un poco atípico Y con el tema este De que... De que ya no llevamos mascarilla De que el sistema Este está más viejito Pues yo me creía Que iba a ser peor Pero bueno De momento Bambi Y... Y eso por eso No me puedo quejar No me puedo quejar Que tengo amigas Desesperadas Que están Sus chiquillos De que los pobres Cayendo uno tras otro El único que sí Ha caído dos o tres veces Malitos Ha sido Lucas Pero por el tema De la guardia Que era ir Y se volvía malito Ya hasta que lo vamos a hacer Y nada Lucas no Ha tirado todos los lápices Lucas Eso no se hace Bueno en fin Todo esto sin un café En el cuerpo Que nada Que mañana Preveo Niño malito en casa Mañana lunes Así que nada Que le vamos a hacer A ver si ya Se va a escribir Esto intenso Que es normal Y viendo lo que hay Lo que pasa es Como tenemos estos cambios Tan bruscos Que es lo que os he contado En otros vídeos Yo creo que es que El cuerpo no se hace De estar un día Con más de 20 y pico grados Como hemos estado en Sevilla A ver de repente Esta ola de frío Que ha entrado Bueno Yo le he puesto Un café Me lo voy a tomar Y nada Y pues bueno Por supuesto Esto es la ley de Murphy Que aquí se va A su guardia de 24 horas Y pasa algo Está frío ya Me lo calienta Así que nada Está claro que yo Que tengo que poner buena Hoy no me puedo yo Poner chumas Me he levantado mejorcita Me he levantado Que me encuentro mejor No me he levantado Con dolor de cabeza Como me venía Levantando De estos días atrás Que me levantaba Con la cabeza En botán Me he levantado bien Así que bueno Espero que sea buena Pero siéntate tú ahí Venga Ve abriéndose El libro de Ságen A ver lo que Por dónde está Ya he terminado Ah pero ya lo has escrito Sí Bien De cuidadito Luca Que están haciendo Los trabajillos Los hermanos Vale A ver Vale A ver Esto que es Tierra Esto está regular Esto tiene que hacer Lo que me ha metido En el café ¿Qué me ha metido En el café Luca? Mira lo que me ha metido En el café Es que Es tremendo Está En un plan Luca Mira la cara La cara Su cara Ahí De La he liado Eso no se hace No se meten Las fichas En el café De mamá Hombre Venga Anda Ponlas allí En su sitio Venga Ah Es momento de investigar Vamos a ver Escrito Cariño Se dice Escrito Esto no parece Una S La S Mira Dámela aquí Tiene El El culito abajo ¿Ves? Así yo Muy bien Mateo Square Y ya me va a correr pasando A ver Mira La letra L Está trabajando Con la señora ¿Vale? Dice Tenemos que unir Los dos cuadritos Las dos ciladas Estas son ciladas Tenemos que unirlas Y Escribir aquí La palabra Que sale ¿Esto qué es? Sí Esto Esto es un palo 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 ¿Vale? Que bueno Nico está Súper interesado Está empezando A leer Algunas consonantes Con vocal Algunas sílabas Él solo Como le pasó A Mateo También Debe a los hermanos Está súper interesado Entonces pues bueno Cuando veo que me siento Con Mateo Él me dice Que él también Quiere que le ponga Al contacto Pues le voy sacando Fichillas Y mientras pues Pues se pone A hacer lo que no le tocaría Ni tendría por qué Ni nada Porque está en infantil Cuatro años Y la lectoescritura Realmente no Todavía no No tiene por qué Hacerla Pero bueno Es un poco seguir El ritmo del niño Y él está súper interesado Y me lo pide Yo quiero Yo quiero Y yo quiero leer Y yo quiero leer Y bueno Pues tampoco Es cuestión de frenarlo Así que ya está Espera Espera Se está quedando La manga larga Aquí metida Ya lo repasé Venga Pues vamos a ver Toma Es un muy poco tiempo Para repasarlo Venga Vamos Venga Voy a coger ¿Por qué está? Bueno Pues más cositas Que sé que os gusta Que os enseñe Que os dije Que os enseñaré Conforme for haciendo Que estoy haciendo En la fridora de aire nueva ¿Vale? Acabo de hacer Un bizcocho de yogur Con semillitas Que le he puesto Por encima de sésamo Y se ha hecho En 30 minutos Y luego le he puesto 10 minutitos más Porque por dentro Estaba un poco Todavía crudo Y bueno Estoy encantada Porque no he manchado nada Lo he hecho en un momento Y ahora voy a cortarlo Para que lo veáis ¡Hala! Bueno, mira Huele que alimenta Mira mamá Pero bueno Mira que bizcocho Ha hecho mami en un momento Vamos a cortarlo A ver qué tal ¿Vale? Ya Vamos a probar Y lo cortamos Hoy tengo a mi mami aquí Que ha venido a tomar Cafelito conmigo Hola Que se ha entrado Que estaba solita Y dice Venga, ven contigo A tomarme un cafelito Y he pasado la tarde juntas Bueno Esta tarde Valiente que es una Esta tarde fría de domingo Valiente que es una Verdad Vamos a ver qué tal Bueno Una de las cosas Que me encanta De la airfryer Es que Cuando hice las magdalenas También me pasó Por fuera Se queda Crujientito Crujientito Y cuando lo abres Por dentro Queda súper jugoso Con una mus Sí, es Muy guay eso La verdad Le queda Mira, mira Os lo voy a enseñar El corte Mira este niño Lo que está haciendo No me toques el ordenador No, no Está puesto sin conexión A internet Mirad Guau Qué bueno Por favor Mira, ha subido En tela Mira Niña Uy, qué rico Mira, mira Espérate Espérate Que lo voy a enseñar Mira Niña Por arriba Crujientito Y por dentro Súper jugoso Y bien hecho Le he puesto Un poquito de vainilla Trasto de vainilla Lleva un yogur Blanco natural Harina de trigo Y de avena También, ¿vale? Os voy a dejar Os dejaré los ingredientes Y como lo he hecho En la descripción De este vídeo Por si os interesa También Porque es que ya os digo Que es súper fácil Y oye Pues para el cole de los niños Alguna merienda así Que os coja sin nada Pues os soluciono un montón Ala Vamos a catarlo A mí me da dos trozos Es un poco frío Para que esté calentito Está mucho frío Que nos enseñe Otra cosita Que recibí El día de mi aniversario Que bueno No me pudo gustar más Muy fuera de lo común Preciosa Y os lo voy a enseñar Bueno, esta es la cajita En la que viene Roses Bloom Se llama, ¿vale? El modelo Y Mirad La abrimos Y sube Esta flor tan bonita Que es la caja Que contiene La joya Bueno, mirad La abrimos así Es preciosa Me ha encantado Mirad que bonita es Esta es plateada Mirad que cosa tan fina Tan bonita Bisutería de alta calidad Mirad Y como os digo La hay en plateada En oro rosa Y En tono Oro amarillo ¿Vale? Como os digo Es bisutería De primerísima calidad Marca El congro Me la voy a colocar Para que veáis Lo bonita que queda Es bonísima A mí me gusta así Pegadita Al cuello La podéis poner Más larga Ahí estaría Más despegadita Y pues quizás Me guste más así Así Bueno y ahora Os voy a contar Lo especial Lo especial de esta joya Que es Que tiene En el centro Tiene Una perlita de cristal En el que En la cual Esta de aquí ¿Vale? En la cual está escrito La palabra te quiero En más de mil idiomas Y La podéis ver Poniendo una linternita por detrás En cualquier pared Os lo voy a enseñar Porque es que es un flipen Mirad Cómo aparece Según muevo Mirad qué cosa más bonita Ven Y qué especial Pues a ver qué bueno Que tenemos ahí Este mensajito de amor De nuestra pareja Que es un mensaje Pues secreto Que solamente se ve Una vez que ponemos Mira, mirad qué chulo Es que me ha fascinado Me ha encantado Conforme Vamos acercando Se ve más pequeñito Y si nos alejamos Pues se ve en grande La pared Simplemente Yo estoy teniendo La linterna del móvil I love you ¿Ves? Por ahí se ve en el medio I love you Y si giramos Pues lo conseguimos ver Interro ¿Veis? Por ahí arriba Vamos moviendo un poco Y va apareciendo Me parece Una cosa Súper original No conocía yo Este tipo de joyas La verdad Y me parece Vamos Súper original Una manera Súper guay De regalar Ahora que se avecina San Valentín Pues tener un detallito Con nuestra pareja Me parece Súper guay Los dos corazones Engarzados Pues nada Si os ha gustado Tanto como a mí Os dejo Como siempre Toda la información En la descripción Del vídeo Debajo del vídeo Que muchas veces Me preguntáis Ahí Encima de comentarios Tenéis Como una flechita En negro Que si le dais Ahí es donde yo Siempre dejo los enlaces En los productos Con los que colaboro ¿Vale? Y ahí pues tenéis también El código de descuento Que os lo dejo Por aquí también Para que obtengáis Un 20% De descuento En todas las joyas Bueno En este caso sería El enlace A este modelo Pero luego Podéis mirar Porque hay Muchos modelos más Que Pues lo mismo Os parecen más bonitos O os gustan más Que este ¿Vale? Hay pulseras Que no es solamente Collares Vosotros lo veis Le echáis un vistazo A mí la verdad Que es que Me ha encantado Porque ya os digo Que me parece Súper original Algo diferente Y bueno La cajita en sí Es un regalo Es una preciosidad Me encanta El mecanismo este De abrirla Y sube la rosa Hacia arriba Es una monada Así que bueno Pues cositas de esta La verdad Que A mí me encanta Enseñaros Por ahí os lo dejo Ya me contáis Si os gusta Son ya Las nueve Menos cuarto Hoy vamos Más tarde Bueno Después del fin De semana Siempre Cuesta Coger otra vez El ritmo De entre semana Entonces Pues bueno Normalmente Ellos cenan Sobre las ocho y media Ocho Ocho y media Ni mismo ¿Vale? Pero Los domingos Siempre Suele ser sobre las nueve Nueve y media Porque venimos más relajados Del fin de semana Y bueno Y más que estoy yo Sola Como ahora Que tú sabes con ellos Que mientras que Empezamos rutinas de baño Pijamas Tal y cuatro Pues muy pronto que empiece una Tampoco te vas a poner A las seis de la tarde Que estás jugando Estás haciendo tareas O lo que sea Entonces pues claro Cenamos un poquillo más tarde Bueno Van a cenar Que os quería enseñar Esto es una idea Que me dio a mí Una buena amiga Porque Se hace en un momentito Y Está buenísimo Y es muy nutritivo Es una cena muy nutritiva Es puré de patata ¿Vale? Que lo podéis hacer casero O instantáneo Es igual de sano Porque el instantáneo Son los copos de patata Deshidratados Sin nada más añadido O sea Patata Patata ¿Vale? Entonces yo Normalmente Cuando hago esta receta Aprovecho y tiro Del puré de patata Deshidratado Que es más rápido De hacer Cuezo leche Mitas leche Mitas agua Y le añado Un sobre de patata Deshidratada Un poquito de aceite De oliva Un poquito de sal Y le suelo poner Un quesito Para fundir O bien Quesito rallado Que también se derrite Y da un toque muy bueno Y luego por aquí Tengo carne picada De ternera Que la hago Aquí en la sartén Hasta que se pone doradita Y luego simplemente Mezclar Cogemos un cuenquito Le ponemos Dos o tres Cucharones de puré Y encima Una cucharada De la carne Y se lo comen Que da gusto Muy muy rico Tengo por ahí Al flautista de Amelín Hoy metió en el salón ¿Cucháis? El flautista de Amelín Está Lucas ahí A tope Con la flauta del hermano La ha encontrado Y Y lleváis todo el rato Tocando la flauta Digo Ay Dios mío Menudo descubrimiento Que nada Que bueno Raúl Ayer después de que Por la mañana Se levantará Pachucho Que os conté Este niño Es que es una cosa Que yo de verdad Digo mira Mira que no me gusta hablar Me da miedo de decir No nunca se pone malo Porque el karma Hace que tal como lo diga Se ponga malo Pero es verdad Es que Es un niño Que me sorprende mucho ¿Por qué? Ya os digo Oye Se levantó malucho Que me duele la garganta Le di La pirata por la mañana Por la noche Le había dado dar Sí porque también Se había acostado quejándose Pues ya el resto del día Estuvo estupendamente bien Yo pensaba Digo a mediodía Se pondría peor De hecho os dije Está empezando a ponerse malo Mañana no irá al cole Pues nada Ya el resto del día Estupendamente Como si nada Pero es que siempre Le va a ser igual Es como que su cuerpo Detesta ahí El virus O lo que sea Y no le va más Tendrá muy buena defensa Para que vea Que muchas veces No tiene nada que ver Porque yo muchas veces Yo que veo Que es que del gallo está Raúl Que del gallo está Pero luego es un niño Que de verdad Que come bien Es delicado Para las texturas Y demás Pero es un niño De cuchareo Que es un niño Que come bien Que le pongo Su pucherito Su lenteja Sus guisos de papa con carne Y entonces Pues un niño Que come variado De fruta También hay dos o tres Que le gustan Y son Aunque no salga de esas dos o tres Pero bueno Come fruta Que es de lo que se trata Las cremas de verduras Se las come muy bien En fin Que muchas veces Asociamos Que esté así Más del gallo Y demás Con que esté A lo mejor Más débil O más bajo defensa Y todo lo contrario Porque vamos Ya os digo Que tiene una salud De hierro Raulito Y bueno Y que así Siga siendo Por Dios Vamos Que estas cosas Parece que da miedo Hablarlas Pero que Eso que ayer Me volvió a sorprender Porque yo pensaba Digo Está cayendo mal Estaba con escalofrío Como para darle fiebre Pues nada Al final Ni de templanza No le fue a más Y a mediodía Le pregunté Digo Ya habían pasado Más de ocho horas Desde la pire tarde Por la mañana Y me dijo Que no le dolía nada Que estaba bien Y toda la tarde Estuvo jugando Estupendamente Ha pasado la noche Estupendamente Sin tampoco tener Que darle nada Así que nada Esta mañana Pues alcohol Y él feliz Porque a él le gusta Mucho el alcohol A él le gusta Pues a sus amigos Él en casa se aburre Así que Digo Pues estupendo Y además Esta semana Tiene dos exámenes Tiene miércoles De sociales Y jueves De lengua Pero vamos Ya los tiene controlados Los tiene dominados Así que bueno Pues nada Mira Al final Gracias a Dios No le ha ido a más Espero que ya no Acá Digo A ver si ahora Por llevarlo Se va a poner Porque es que esta mañana Hace un frío Que frío Y claro Como el alcohol Está rodeado de campo Eso es un vendaval Lo que hace Que a lo mejor Hace dos o tres grados Pero con esa ventolera La sensación térmica Es de bastante menos Pero bueno Él iba muy bien Abrigado Me estoy levantando Un poquito antes Diez minutillos antes O así Porque ahora En el momento de salir Pues Es gorro Guante Bufanda Todo equipado Les estoy poniendo Ropa térmica debajo La misma que llevan Para los entrenamientos Que le compren decatlón Pues van con su camiseta Interior térmica Y su pantalón térmico A no ser Por ejemplo Hoy les he puesto Los nuevos de Pantalones de chanda Nuevo de escorte inglés Que eran súper gordos Por dentro Pues ahí no le pongo térmica ¿Vale? Pero si algunos Si llevan unos de algodón Más finitos Pues sí les pongo Los pantalones también térmicos Entonces vamos Que va abrigadito Y luego ya en su clase No tiene frío Están abrigados Tienen los radiadores Estos Así que bueno Me quedo Más tranquila Las madres Pues siempre estamos En verdad Hay que ver Que digo vamos Tengo cuatro Y bueno Como la que es primera Igual La rueda Que ha llegado De la guardia Yo mañana Tengo la mañana liada Porque Mañana Sí Encontro la madera Que igual posiblemente Podamos hacer El cajón De todas las fumletas Aún más Me ha habido ahora a medirlo Ah Una de las que es negra Está muy bien A lo de campelizar un poco El maletero Hombre claro Va a poder poner cosas Que no Que guay Que aparte al lado No sufre todo el peso Del de arriba Claro Claro Tengo arriba Tengo arriba todo Tengo la flautita El niño A ver si Tocaba divinamente Lleva esto roto Con la flautita Claro Tocaba Madre mía Que bueno Que nada Que eso Que os estaba diciendo Que mañana Tengo la mañana liada Mañana martes 31 Como os conté En el vídeo Que os hablaba De hoy El dentista de Raúl Que la siguiente cita La teníamos mañana Día 31 Que ya es para meterle mano A la muelita esta Que se la tienen que arreglar Ya mañana Pues veremos si es empate Pulpectomía Así que acabo de llamar A Adela Porque claro Como nosotros vamos con ISFAS No vamos con seguridad social Vamos con ISFAS Por ser Raúl Militar ISFAS tiene Un programa también Igual que de la seguridad social ¿Vale? Para los menores de 15 años Que cubren Determinados tratamientos En piezas definitivas ¿Vale? Que muchas me comentasteis Ángela Informate bien Que no tienes que pagar nada Que si es pieza definitiva Te cubren también Hasta endodoncia Incluso Bueno pues he llamado Hasta mañana Y me han informado De que O sea he dado Los números de talones Para las autorizaciones En principio Empastes Que se supone Que es lo que le van a tener que hacer Y me han dicho Que si fuera al final Lo de la pulpectomía Que era Una cosa Entre el empate Y la endodoncia Que no me preocupe Que desde allí mismo llame Y solicite la autorización Que seguramente También le incluya El plan Este de menores de 15 años Por ISFAS también Así que bueno Con suerte pues mira Está incluido Hombre es que es lo más justo Como el resto de niños Que están en la seguridad social Es que Los que estamos en mutua Que no es que nos paguemos El médico privado Sino que estamos en mutua Y no tenemos seguridad social Porque Por nuestra pareja O por nosotros mismos Somos mutualistas El funcionariado Lo que es Mufaje Y demás No pueden estar En desigualdad Y condiciones Frente a A los trabajadores Que están en la seguridad social Sino que tienen que tener Las mismas prestaciones Igual con las operaciones Y demás Todo Este tiene que entrarte todo Porque Es una mutua ¿Vale? Así que Que nos han dicho Que sí que al principio Que no nos preocupemos Que si es la pulpetromía Que llamemos Así que bueno De todas formas Yo espero Ojalá Que sea el empate Rapidito y ya está Vamos que la pulpetromía Tampoco es nada Del otro mundo Es matarle un poquillo El nervio Me explico por encima Que no pasa nada Pero bueno Cuanto menos tiempo El chiquillo Tenga que estar allí Pues mejor Y también me llevo a Nico Para revisarle Lo del déficit De flúor suyo que tiene Que le tienen que sellar También un poquito Una muela Que tiene un piquito roto Y para su revisión Normal de Por lo suyo Por lo del déficit Suyo De flúor Que lo tienen que revisar Cada seis meses ¿Vale? Así que mañana Tengo la mañana Lía La mañana Que ha apañado Es empezar El lunes Con una buena lentejita Que ha apañado Son las lentejas Para un lunes Mejor dicho ¿Eh? Que mientras que yo cocino Aquí este muchachito Se ha probado Todo el zapatero Me ha sacado La sábana Del bombo De la ropa sucia Como diciéndome Venga mamá Que yo ya Te voy adelantando Faena Y nada El papi ha ido Por los caques Al cole Que son ya Las dos menos cinco Y bueno Pues hoy vamos a comer Es una lentejita Le he puesto el choricito Que compré el otro día Que a los niños Les gusta Les gusta más El sabor de las lentejas Definitivamente Cuando le pongo El choricito dentro Pero la otra vez Lo hice aparte Pero me decían Que no estaban igual Y es que es verdad El saborcito Que deja en el guiso Y digo bueno Pues ya está Pues se las pongo Yo nada Yo un trocetín De nada Y ya sabemos Que el chorizo Pues no es muy recomendable Cuando estamos intentando Perder peso Pero bueno Como va a ser Es verdad que voy a hacerlo De plato único Si acaso pondré Un tomatito aliñado Pues la me echaré Un trocetín chiquitito Y ya está Pero la quería enseñar Porque mira Que pinta tan buena Que rica Y eso que a mí Nunca me gustaban Las lentejas de niña Ni de niña Ni de más mayor Me están empezando a gustar Desde que soy madre Que la verdad Que yo no sé Si de tanto hacerlas Para ellos y demás Pues al final Me han acabado Gustando a mí Vamos Esto Vamos a dejar Mira Que cosa tan bonita Mi rizito Ya nos vamos Ya nos vamos Mira, mira Que se enfada Que es que le he puesto El gorrito Porque hace mucho frío Y vamos a ir Vamos a ir al fútbol Mira, mira Ya, ya nos vamos El abrigo Corre Que tal Lo estás esperándonos Con papá Para tomar un cafelito allí Vamos a ir un poco Al solito Que no hemos sabido Venga, ya vale No, no Ya nos vamos Ya nos vamos Venga, ven Corre, mira Mira Acaba de despertar De la siesta Y está todo con colagina Venga, hombre Venga 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 Bueno, me despido ya de este vídeo Porque ya se me echa la hora de encima Que me voy corriendo al dentista Que ya os contaré en el próximo vídeo Pues lo que nos han dicho Al final lo que le hacen a Raúl y a Nicolás Ah, por cierto Quería mandarle un besito muy grande de aquí Muy fuerte a Familias Bombonas Que en su vídeo de compra de líder También estaba ella indigna dices Porque pues como yo le parecía una locura El subidón que había pegado líder en los precios Y me nombraba en su vídeo diciendo Que también había visto mi vídeo Y que sí Que corroboraba lo que yo decía De que estaban los precios disparatados Para ser líder Que supuestamente era un super más económico Y ya pues estamos Desde aquí le mando un besito enorme Y otro muy fuerte para todos vosotros Nos vemos en el próximo vídeo de jueves Chao 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 Paola ¡Gracias!